Let's go A la iglesia Ok, ahorita llegamos en corto Y la pinche vato baja recorto la propina Pues no tengo nitro bebe Si no, ahorita te llevaba en chinga No hombre si consigo una propina, si, porque si Corre, corre Ahí está la iglesia, ya la vio No quita la propina maldito si ya vio la iglesia Hijo de la flech No se ni que dije, 6 doles Quítate, 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 llegamos señora A la iglesia Carrera completada 41 dolaruco, no hay clientes cerca Sigo buscando, ya vi uno Señor, súbase mi taxi Súbase, súbase Que me lo llevo, así que ya saben Que si quieren que les platico otro tema, una experiencia Que tuve o algo así Este, pues Pónganmelo aquí en los comentarios, eh, y aquí con todo gusto El mundo, lo platicamos acá Chido, chido, waaan Y así bebés Pero les digo la verdad hoy actualmente soy super mega ultra feliz Estoy muy bien con el iglesia, estamos a toda madre Como vio en ella me apoya en lo que quiero hacer Yo la apoyo en lo que quiere hacer, what the fuck ese choque Entonces, eso es lo importante, no importa tu pasado ni nada Sino que lo importante es ahorita ya Right fucking now Así está el business ¿Dónde quiere irse señor? Ni sé dónde quiere irse señor, a ver ¿Dónde está el mapa? Uh, estaba, ¿por qué? ¿Por qué cogen lugares tan lejos, vato, neta? ¿Qué les cuesta? No, pues mira, voy aquí Ah, ok, pues ahorita lo llevo Aquí el hogar es bien lejos, oye Bueno, y bueno, ya vamos Ya para que no esté chillando, a ver Vamos para allá señor Así que a ver, si quieren que les platico otro tema o algo bonito Pues, pónganmelo aquí abajo en los comentarios Y con todo el gusto del mundo vamos a tocar Aquí, el tema En Grande Faro San Andreas Aquí, en Crazy Fucking Taxi Así, este es el hospital, este es el hospital Uy señor, no me choque, yo también voy a dar vuelta Maldito, anda muy rápido ese maldito, eh Me va a llegar por atrás Corro vuelo Fuck, fuck, ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy Por acá ¿Saben qué es lo que me cae duro de este vicendario de San Fierro? Es que es un laberinto Es un fucking laberinto Ok, ahí por donde Y eso, eso me cae súper gordo porque se hace un desmadre con el tráfico aquí horrible Ya sabían verdad que San Fierro está basado en San Francisco Y San Francisco es la ciudad gay número uno del mundo prácticamente, hay más gays ahí Qué raro Por eso tienen las banderitas de color y todo ese chaval ¡Hemos llegado señorita! Gracias Busca un cliente A ver señor cliente, aquí estoy yo, súbase Súbase ¡Ah! Hasta lo mejor que cuentes otro pasajero Sí, perdóneme Ey Súbase en corto porque atropellé al señor y creo que se enojó ¡Hotel Beef and Bree! Vamos para allá Este taxi se parece a los de la vida real, están todos chocados, todos feos Oye, tengo nitro, no me acordaba eh, le metí nitro Pero me da chingo de miedo de activarlo, voy a darme un... Propinas, propinas, propinas Corre mi CJ Fuck Nitro, activado, ¿cómo activo el nitro? Ya se acabó el nitro ¿Cómo activa el nitro? Ah, ya vi cómo activa el nitro Se hizo larucos, maldito viejo Tacaño Ok, con este activaba el nitro con la B Como Toretto Súbase señor, tengo nitro Vamos a llegar rápido ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ayuntamiento Uy, está aquí en corto Corre, 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 mi CJ Uy, me metí por la peor fucking calle que puede haber A ver si hay un atajo por aquí Sí, a huevo Corre, corre Corre, corre, mi CJ Si podemos llegar Uy, para acá Ya no tengo nitro para llegar Uy, la ven las banderas gay que les digo De hecho está bonito este vecindario, eh Como que no hay ningún pedo Pero sí hay mucho tráfico Chingamos, quedamos sin propina Nos estamos quedando mucho sin propina ¿Qué pedo, CJ? ¿Por qué no conduces bien? ¿Por qué no conduces rápido, hombre? ¿Qué te pasa? Maldito desgraciado, CJ Hemos llegado al ayuntamiento Qué bonita zona, eh 10 dolarucos Bueno, ya salgo Busca un cliente ¿Cuántas carreras llevamos? Llevamos buenas carreras, eh Vamos a terminar hasta que nos acabe el tiempo Súbase, señora Taxi Al muelle 69 Dios mío, ¿por qué va tan lejos? Oye, ¿qué le pasa? Ay, perdónenme, perdónenme, señora El taxi ya anda medio jodidón Pero ahorita llegamos al muelle 69 6, 9, eh Es un número muy curioso, ¿verdad? Sí, sí, muy curioso ¡Vámonos, let's go! Y así, bebés Y les repito, ya saben que si les gusta este episodio de Crazy Taxi en San Fierro Again Pueden dejar su like y suscribirse Neta, no pasa nada No les va a pasar nada, bebés Aquí vamos a estar tranquilamente Jugando Crazy Taxi Bien bonito Bien pimpinis Nice La verdad, no sé si dividir estos episodios O dejarlo completo La DVD, papus Uy, oficial, no me voy a atropellar Fucking shit, fucking shit A ver, vamos a ver el mapa El mapa tiene que ir para donde ir A ver, el muelle 69 está acá Puta madre Estoy yendo muy lejos Ok, ya vi por donde ir Va que va Let's go Ahorita vamos a llegar, señora No se preocupe, tenemos 2 minutos, casi 3 Ahorita llegamos, hombre Don't worry Don't you worry Tengo el turbo activado Vámonos Corre, corre mi CJ ¿Saben que me da miedo? Cuando el turbo se vaya a hacer lento el juego Porque saben que carga bien poquitos cuadros por segundo Uy Uy, oficial Ay, porque se avienta Wey, conste que van a atropellar El se avienta Neta, que pendejada Deben educar más a los peatones Más a los oficiales Neta, esto no puede No podemos seguir así en San Fierro Necesitamos un negocio Un negocio Un Un gobierno Que nos cuide Una cultura de la vialidad Eso necesitamos Porque CJ, el candidato independiente soy Hemos llegado, señora Deme propina Ah, no me dio propina Busca un cliente Ey, súbase Un corte, un corte, no tengo su tiempo Tenemos 13 carreras Excelente ¿Para dónde? A la biblioteca Uh, vamos de nuevo para el interior del país Del país Al interior de la ciudad, hombre No nos queda propina este maldito Él está pensando mucho Corre mi CJ Corre mi CJ En este episodio de Crazy Taxi Crazy Fucking Taxi Crazy Fucking Taxi Vamos a ver el Fucking Mapa Sí, la biblioteca está hasta aquel lado Entonces vamos a darle por Doherty Y todo derecho por Doherty ¿Sí, verdad? Sí, todo derecho por Doherty Véngase Va que va, es un buen Es un buen Buen lugar Señor, ¿y cómo se encuentra el día de hoy, eh? Hay otro tema que querían que tratara, ¿no? Eh, de hecho ese tema lo iba a tratar en los Santos Truck Simulator Pero se hace que lo voy a tratar aquí El tema se llama Los maestros, ¿no? Los maestros, uy, muchos están en secundaria Pero muchos están regresando a clases ya WTF Recuerdo que hay etiquetas para los cuadernos, eh? Aquí están en la descripción del video Pero bueno Este, ¿qué les iba a decir? Uy, señor, iba a chocar El chiste, ¿ves? Es que muchos dicen cómo tratar a un maestro Primer día de clases, es obvio Que todos los maestros van a presentarse Como el profe en buena onda Siempre va a haber un cabrón Un rebelde Que va a llegar a ser el maestro estricto, ¿no? El maestro como que, ah, que pedo puto Aquí nadie va a pasar Ya tienen 10 De ustedes dependen si lo conservan y que no sé qué O sea, es una pendejada esa frase La verdad, siempre he dicho esto, es una pendejada Pero Siempre va a ser el maestro bien Pinche cascarrabias Que al último Se convierte en tu amigo Y se convierte en el mejor maestro Que pudieron tener Y la madre Y así Pero el chiste es ese, ¿no? Cada profe tiene su manera de De calificar, obviamente Cada profe tiene su manera de De ser Por eso debes identificar siempre Qué maestro es con el que te vas a llevar O qué maestro es con el que tú quieres tener relación Eh... O llevarte bien, más que nada, ¿no? Siempre hay profes mamones, sí ¿Me han tocado a mí tener profes mamones? Sí Recientemente me tocó Me ha tocado O sea, está cabrón No se puede pelear contra ellos Y más si no son, eh... Si no son expertos en dar una materia, por ejemplo Que nada más tiene su trabajo ahora por ellos Pero el... O sea, hay profes que saben Su trabajo saben hacer Pero no saben dar clases Así es siempre así de bonito Pero pues ahí está, ¿no? Y algunos hasta llegan a hacer algo... Algo distintivo ¡Ya no voy a hablar de Madreves! Pero el chiste de Madreves es ese Que deben de buscar cómo Cés cada maestro Y cómo van a ser ustedes con ese maestro La debe de Papus La debe... ¡Ay! ¿Qué pedo con eso? La pinche fayote de San Andrés Bien fe esa banqueta, eh... Señor, hemos llegado Bájese ya 15 segúrale 15, 1500 bolas, excelente Pues súbase, súbase, señor No tengo su tiempo, oiga Mirador, Missionary Heal Ok, ese mirador Creo que ya está donde está A ver, vamos a ver el mapa Nunca me han encargado de ir para allá Pero creo que ya está donde está Ok, lo que vamos a hacer si no es todo derecho ¡Va, que va! ¡Let's go! Ahorita llegamos y no se preocupe Toma asiento Ahorita le meto el turbo Y ahorita allí llegamos En un, dos ¡Hijo de su pinfly! ¡Uy! Casi la arreglamos, casi Pero no, no la arreglamos ¡Activo el turbo! ¡Activo! ¡Activo! ¡Ahorita llegamos, señor! Si es que no choco No, no choqué No se preocupe Nada más era Acaba un aviso Para que se agarrara ¡Uy! Ya tuvo un poste ¿Quiere llegar rápido? ¿O quiere llegar seguro? No se escoja, eh Si queda seguro Me dar propina como quiera ¡Uy! La policía Me está extorsionando dinero Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Si te tratan como un delincuente Un ladrón No es tu culpa ¡Dale, gracias! ¡Dale, gente! ¡Cambiar el problema de raíz! ¡Ajá! Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia ¡Uy, señor! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Digo que la gente no sabe manejar aquí ¿Qué pedo? Se va a aventar, se va a aventar Bueno, no se aventó Pero ahora sí lo quise atropellar yo Por maldito Sí, sí, por maldito ¡Hemos llegado, señor! ¡Deme propina! Ya sea, de nada, de nada ¡Busca a un cliente! Tenemos ya las 20 carreras, eh Es lo chido ¡Ey, súbete! Faltan 4 carreras para las 20 ¡Súbase, sube, señor! ¡Súbase! ¡Vámonos! Destino la catedral ¡Oh, my goodness! ¡Quítese, quítese, quítese! Entonces yo voy a ver Tipo de maestros Tienes que ver cómo es cada uno Pero sobre todo Voy a dar un tip Que los va a ayudar un chingo En sus materias Y en su vida en la escuela Más que nada con los maestros Siempre Siempre, lo siempre Despídanse ¡Oh, no! Preséntense El primer día de clase Ya se quedaron, tuvieron Pero Todavía están a tiempo De presentarse con su maestro, eh ¿Qué le pasa ese estúpido atrás? Díganle, ¿saben qué, profe? Ya lo había dicho antes Lo vuelvo a decir Mi nombre es, este, Juan Pérez Espero este Espero llevarnos muy bien Y que está Aprender mucho de su materia ¡Bum! El profe ya tiene otra Ah, este cabrón Se tomó el tiempo, ¿no? De presentarse ¡Qué chido! Pues vamos a considerarlo Para futuros proyectos Y ¡Bum! Ya tienes un punto extra de vez Con ese maestro Es algo bueno No es ser lamebo Ni nada Es simplemente ser educado Y la educación siempre Siempre ayuda ¡Si! ¡Oka! ¡Ay, señor! Me lo llevé Con todo y moto Perdóneme Perdóneme, papu Perdóneme Uy, ¿dónde tiene que ir? 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 ¡Se nos va la propina! ¡Se nos va la propina! ¡Eh! ¿Cuándo he visto un taxi con Nitro? ¡Never! ¡Never in the fucking life! ¡Y se nos fue la pinche propina! ¡Ya ni perro! ¡Casi no estamos consiguiendo nada de propina! ¡Ahí, güey! ¿A dónde vas? ¡Fucking shit! ¡Fucking shit! ¡Adelante, señorita! De nada, un cliente más. ¿Dónde hay? ¡Busca un cliente! ¡Súbase, que el taxi está en las últimas, pero todavía aguanta! ¡Súbase, súbase, súbase! ¡Let's go! ¡A la iglesia! ¡Ok, ahorita llegamos en corto! ¡Y la pinche vato baja recorta la propina! ¡Pues no tengo Nitro, bebé! ¡Ahorita te llevaba en chinga! ¡No, me he conseguido una propina! ¡Sí, porque sí! ¡Corre, corre, mi febrero! ¡Que ahorita la iglesia ya la vio! ¡No quita la propina, maldito! ¡Si ya vio la iglesia! ¡Hijo de la flech! ¡No sé ni qué dije! ¡Seis dólares! ¡Seis dólares, locos! ¡Súbase! ¡Pues súbase! ¡Órale, maldita! ¡No tengo su tiempo! ¿Para dónde? ¡Para el Country Club! ¡Se los de todos van para allá, eh! ¡Pues qué, ahí hay fiesta! ¿O qué? ¡Que no me invitan! ¡Malditos desgraciados! ¡Y así ya ves! ¡Así está el pedo! ¡Espero les guste este episodio! ¿No? ¡Como los Santos Truck Simulator! ¡También estamos acá! ¡Pues con madre! ¡Platicando! ¡Y todo ese pedo! ¡Ya, activa el Nitro! ¡Activa el Nitro! ¡Por mi pedo de aquí! ¡Vamos a salir volando con el Nitro! ¡Agarrese! ¡Agarrese macizo! ¡Agarrese macizo! ¡Por arriba las hemasforosas! ¡Agarrese! ¡Agarrese que vamos a volar otra vez! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Uy! ¡Al Country Club! ¡¿Cómo llegaremos al Country Club rápido?! ¡Se me parece que todo derecho, ¿no? Por aquí, sin meterlos al laberinto. ¡Ay! ¿Por qué se me atraviesan, hombre? ¡Corre, mi secota! ¡Corre, mi secota! ¡Hay que comprar la tienda de Zero! ¡Hay que acordarnos de eso! ¡Hay que comprar la tienda de Zero! ¡Eso es importante! ¡Comprar la fucking tienda de Zero! ¡Corre, corre! ¡Uy! Creo que me equivoqué de camino. ¡No! ¡No, no me equivoqué! ¡Por aquí! ¡Agarramos el atajo por acá arriba! ¡Sí, a huevos! ¡Y si padezco taxi! ¡Cómo, hijos! ¡No! ¡Avispa! ¡Country Club! ¡Estamos en el Country Club! ¡Que no digan nada! ¡Así estamos en el Country Club! ¡Que habíamos entrado por acá! ¡Es otro pedo! ¡Así estamos en el Country Club! ¿Ve? ¡Para que ni la haga de pedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hemos llegado! ¡Bienvenida a su destino! ¡Veinte carreras seguidas! ¡Excelente! ¡Señora, súbase, por favor! ¡Vos, súbase! ¡Para que va! Plaza del Centro ¡Ok! Plaza del Centro ¡Vamos para allá! ¡Para la Plaza del Centro! ¡Vaya vamos! ¡Let's go! ¡Amigos! ¡Ya se va a acabar este episodio! ¡Que esta es la última carrera! ¡Que vamos a echar la verdad! ¡Porque sí está muy... ¡No hay fin en sí! ¡No hay fin en las transmisiones del taxi! ¡No hay nada de fin! ¡Pero nada más para demostrar! ¡No! ¡Para platicar a gusto! ¡Para ganar un poco de dinero! ¡Un poco de pasta! ¡Hacer 20 carreras por todos los episodios! ¡Por un episodio! ¡No sé! ¡Pero para jugar chido! ¡Más que no es para jugar chido! ¡Practica con ustedes de los temas que quieren que practiquen! ¡Tenemos media hora de vlog! ¡Media hora de plática! ¡Y llevando cliente a su destino! ¡Entonces está chido! ¡Me gusta este pedo! ¡Y creo que ya me metí por donde no era! ¡Ah! ¡No! ¡Sí está bien! ¿A dónde quiere ir? ¡Por cierto, señora! ¡No sé a dónde quiere ir! ¡A ver! ¡Quiere ir para... ¡Ah! ¡Pues dónde estamos! ¡Ok! ¡Mámonos con el litro! ¡El litro! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Casi choco! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡Ahí! ¡Disculpe! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Creo que ni era por aquí! ¡No! ¡Si era por aquí! ¡No más les dan fierro que es una ciudad chica! ¡Ay, señor! ¡Está chica la ciudad! ¡Pero es un laberinto, eh! Y las calles están, chicas, están reducidas y tienen mucho tráfico Eso es lo malo Los Santos como que ya está amplio Los Santos tienen chingos de avenidas bien Pero o sea, en fierro sí está muy chico Y las aventuras también está amplio, eh Por acá Muy bien Hemos llegado Espero que les vaya bien, señora En su nueva aventura Adiós ¡Pero buena vez! Ya vamos a dejar las misiones Les puede les haber gustado Tuvimos 5 mil dolaruncos ¡Eh! Buenas, buenas misiones Les puede les haber gustado este episodio de Crazy Taxi Estuvo larguito Pero disfrutamos muy bien practicando Cuídense, existen todos Y recuerden, amigos Vean los demás videos Tenemos mucho contenido para ustedes Espero que les guste Cuídense, existen todos Y recuerden, amigos Lo más importante en este fucking world Es Sean felices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!